¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor del consumismo sobre el que se basa todo el sistema? Está en crisis. Si va a cambiar en el corto, en el medio o en el largo plazo. Y como ejemplo decía, uno de nosotros que observara cómo era el mundo en la época feudal, pues encontraríamos cosas que para nosotros no hacen sentido. El esclavismo, la gente que vivía miserablemente y daba además una parte importante de su cosecha a un señor feudal para que le protegiera. Pero estoy seguro de que haríamos un viaje en el tiempo, iríamos ahí y les preguntaríamos a los campesinos y nos dirían que su sistema tenía sentido. Entonces, del mismo modo, creo que un extraterrestre o un viajero en el tiempo que viniera a nuestro tiempo hoy diría a la gente, que venga, ¿usted por qué consume tanto? Porque si sabemos, es una realidad, usted lo sabe, que el consumo, la posesión de bienes materiales no está directamente relacionada con la felicidad, y la felicidad sí está más relacionada con las relaciones personales y con el amor, con la familia, los amigos. ¿Por qué emplea tanta parte de su tiempo en ganar dinero para comprar cosas que son inútiles? Comprara menos, pero siguiera volando tanto, digamos. Sí, que volen. Sí, sí, sí. Bueno, vale, vale. Eso es porque era un paréntesis. Por supuesto. Hay cosas que no se pueden tocar. Es una posesión, es una experiencia. Bueno, yo quería deciros una cosa y además, de paso, os pregunto otra, porque no lo tengo claro. Vamos a ver, a mí lo del consumismo me molesta. O sea, a mí, por ejemplo, aquella frase de un político español que dijo, a consumir, me parece una tontería absoluta. Siempre digo, tengo que bajar a un bar y pedir diez cafés con leches. No, tomó uno y se acabó. Bueno, entonces pienso una cosa. Ahora, a consumir, digo, no, no, a gastar con la cabeza. Yo creo que es distinto. Es decir, gastar con la cabeza quiere decir que seguramente hay que utilizar más la tarjeta de débito que la de crédito. Por la crédito le hemos sacado chispadas brutales. Bueno, entonces pienso una cosa. Digo, si es bueno para una persona la virtud de la austeridad, pues, lógicamente, tendría que ser bueno para todos, ¿no? Entonces, resulta que dice, es bueno la austeridad para mí, pero no para el sistema. Pues, hay algo aquí que me está rompiendo. Estoy rodeado de antisistemas. Pensaba que yo era el más radical y soy el novejito. Te he visto a ti muy conservador. No, así, sí, sí, aquí hay un tema, decías, Ferran. El consumo es lo que lo sostiene todo, es verdad. Lo que estos últimos años, la gran parte del consumo ha sido un consumo con un dinero que todavía no habíamos ganado. Entonces, ha sido consumo a crédito, que es un poco lo que está diciendo Leopoldo, que coincido plenamente. No es lo mismo gastar lo ahorrado que gastar lo que todavía tengo que ganar, porque siendo una misma moneda en un mismo consumo, en un caso genera una carga. Y, además, una carga sujeta, además, a intereses y, por lo tanto, además, sometida a mayor riesgo. Entonces, además, el problema, yo no estoy en contra del crédito. El crédito tiene aspectos positivos porque permite que una persona emprenda un negocio, reciba unos futuros, reciba un dinero que le permita montar un pequeño bar, montar algo, permite comprarme una casa o un piso. Por tanto, el crédito, en cierta medida, tiene una función muy interesante y que es positiva. El problema es el crédito desmedido. Este es el problema porque genera unas cargas y unas losas muy grandes y luego tienen un problema fortísimo sobre el mundo empresarial, que tú le estás dando una falsa señal a las empresas. Les estás diciendo, oye, la gente puede consumir por valor de 100 y el empresario sencillamente ve que le entran ventas por valor de 100, o el conjunto de empresarios, pero no sabe o desconoce que 50 de esas 100 están siendo financiadas. Y que, por tanto, esa persona en realidad solo gana 50, 50 las ha recibido y cuando le dejen de financiar tendrá uno que devolver las 50 que tenía. Por lo tanto, algunos ya los 50, cuando se entran al paro, ya no lo van a poder ganar. Y de los 50 que ganaba, tengo miedo, parte lo ahorro, parte para devolver lo que pedí, con lo cual ahora solo puedo consumir 30. Entonces, cuando una economía pasa de 100 a 30. Y esto es cuando el consumo basado en el crédito genera una crisis después de consumo bestial. Cuando todo es el empresario, se ha dimensionado para que vuele más gente, para tener que hacer muchas más camisas, etc. Y de repente me doy cuenta que había una grandísima parte del consumo que era a ingresos futuros. Pero el crédito genera dinero, o sea, la manera de que haya más pasta es... No es la única, ¿eh? No, no es la única, pero es una manera mecánica, una manera muy fácil, que es de la que hemos vivido. Hay mucho más dinero, mucha más riqueza, riqueza y dinero es diferente, ¿no? Pero hay mucho más dinero pidiendo créditos. Es una zanahoria, tú generas un estímulo. Aparte, es un mecanismo que funciona solo. Cuanto más créditos tienes, más dinero se inventa. Es metadona, es metadona. Ha ido muy bien, ha ido perfecto. Es un mecanismo fácil, mecánico y rápido, pero no es el único para generar dinero. Yo creí que nunca lo diría esto, Ferran, pero realmente el sistema económico de la Edad Media tenía cosas muy buenas también. Porque había el justum pretium, o sea, el precio justo, que no era un concurso. Es decir, tú no podías cobrar por un bien o por un servicio un precio que arruinara, que no pudiera pagar tu cliente. O sea, había un justo precio. No estaba determinado por el mercado, estaba determinado por unas relaciones fijas, que en algunos productos básicos iban muy bien. El precio del pan se mantuvo estable durante mil años. Sobre el tema del consumo, es que es más que cultural. O sea, bueno, es estructural y nos lo han hecho pasar por cultural. Es decir, tú no eres feliz si no te reafirmas delante de los demás con un gran consumo. Es decir, si se crea una cultura, si una estrella del hip-hop, en lugar de ir cargado de joyas, decide ir en bicicleta por cualquier tipo de cambio cultural. Eso, por imitación, se convierte en un cambio de la cultura del consumo por una cultura de la austeridad. Porque, al fin y al cabo, consumir simplemente es una manera de mostrar estatus. Es decir, yo consumo más que tú, luego estoy más arriba, más abajo. Si en lugar del consumo como señal de estatus fuera la austeridad, o la bondad, o la santidad, por volver a la Edad Media como señal de estatus, en la Edad Media estaba más arriba el que menos tenía. El más santo era el más pobre. O sea, es muy cultural y sería relativamente fácil, por decirlo de alguna manera, fácil en el sentido global, de cambiarlo. Pero falta de esencia, falta también voluntad. Yo creo que sí, realmente, cada vez el sistema financiero este global, financiero sobre todo, es bipolar. O sea, eso puede estar en euforia o en depresión. Ya es una cosa, ya el estado normal no funciona.